...de Cristo, de todo su atuendo, ¿qué otras cosas traen? Algo que utilizamos mucho es distintos tipos de agua, existen varios tipos, la bendecida, la irradiada, la exorcizada, cada uno tiene una fuerza. La que más se utiliza en la liberación de esos sismos es la exorcizada, porque tiene una facultad, uno le da esa facultad cuando la bendecida es la exorcizada, de doblegar al demonio. Cuando uno le esparce esa agua, puede ser un atomizador, puede ser algún elemento para con la simple mano echar la bendición, dar la bendición, él se siente desorientado, pierde fuerza, siente rabia, siente ira, confusión, su mente se nubla. Entonces, ¿qué hace el espíritu? El espíritu, como la vez pasada ustedes ven en el exorcismo, es atirarlo, porque él siente una gran rabia, una gran ira. Entonces, él siente, porque él siente que le estoy haciendo daño. Cada palabra, la imposición de manos, la imposición de la estona, la imposición del Cristo, rociar de diferentes aguas, con diferentes óleos, él siente un rechazo y como si lo quemaran y lo doblegaran. Entonces, él siente una gran ira y por eso hay que cogerlos en ese momento. Yo les pedí a ustedes un favor, la vez pasada aquí. Bueno, los que me estaban colaborando ahí para tenerlo, porque ustedes de pronto se vieron, él estaba bien y a veces tenía impulsos de irse hacia mí. Sí, sí, sí. Y en varios esos sismos ha habido donde me han pegado, donde me han escupido, donde me han intentado ahorcar, donde me han dado puños, cuatadas. Entonces, uno tiene que entender que no es el poseído, sino el espíritu que está ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que toma la conciencia de esa persona y el cuerpo y lo utiliza y se mantiene. Estamos con el monseñor haciendo preguntas acerca de los... ...esorcizas, acá afuera, en el nombre del Cristo. ¡Fuera! ¡Fuera! En el nombre del Cristo. Espíritu maligno, te vas en este momento. Toma, sea cortada. Sacada tu vientre, tu hígado, de sus intestinos. Se ha conjurado, expulsado. Sale, ¡Fuera! ¡Fuera! En este momento, bebedizo. ¡Maldición en el nombre del Señor! ¡Sale! ¡Toma! En el nombre de Cristo y de su sangre poderosa. ¡Ah! 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 A ver, digamos todos... Padre nuestro que estás en el cielo... ...santificado sea nuestro nombre... ...venga a nosotros tu reino... ...hágase tu voluntad en la tierra como el cielo... ...danos hoy nuestro parte cada día... ...perdona nuestras ofensas... ...como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden... ...no nos dejes caer en tentación... ...líbranos del mal... Amén... ...Dios te salve María... ...y en alegría de gracia... ...el Señor es contigo... ...no nos dejes...